Y la Argentina se endeudada hace 200 años, Nicolás. Es falso que el endeudamiento nació con Macri, eso es una faldía. Si el sistema comunista da libertad individual, no hay comunismo ningún. El comunismo es eso, la supresión de la libertad individual. Que la violencia no tiene género, señorías. No tiene género. Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón. ¿Usted piensa erradicar cultivos de hoja de coca en Bolivia? No, la coca es sagrada, la coca no se erradica. Sí, hay que erradicar la demanda y hay que erradicar la coca. Pero le pregunto la erradicación porque si producen más hoja de coca de la que se consume a nivel nacional, eso significa que una parte de esa hoja de coca... Si no hay mercado, jamás la coca la van a desviar. Bueno, muchas gracias. Lamentando, acaba el tiempo. Tenemos su compromiso, ¿sí? Ya tenemos seis minutos cuarenta de entrevistas. La entrevista no había terminado, señor Morales. Pero hemos quitado diez minutos. No, son seis minutos y cincuenta segundos. ¿Han dicho desde qué momento que ingresan, compañeros? Van a disculpar. Aquí está el reloj, seis minutos. Muchas gracias. Usted ha perdido su... Pero es porque no le gustó las preguntas que estaba haciendo. No, es que no me importaba. Tengo varias preguntas más sobre la relación con Estados Unidos. Si el sistema comunista da libertad individual, no hay comunismo ninguno. El comunismo es eso, la supresión de la libertad individual. Cuba llegó a ser una isla de prisioneros políticos. Nosotros llegamos a tener aquí treinta mil prisioneros políticos en las prisiones, aparte de los que se fusilaron. Que cada vez aumenta más, por ejemplo, el endeudamiento. Y tenemos que pagarle a parásitos, tenemos que pagarle a parásitos, a los fondos buitres, a estos fondos de inversión, que endeudaron el país junto con el gobierno de Macri. Entonces, me parece que seguir diciendo, como inclusive llegó a decir el ministro Guzmán, decir que el problema... ¿Vos sabés cuándo tuvo Argentina la primera autorización para endeudarse? En 1822. ¿Sabés cuándo se endeudó por primera vez? En 1824. ¿Sabés cuándo terminó de pagarle crédito en 1824? En 1903. Argentina es un, no solo que es un desfolteador serial, sino que se endeuda sistemáticamente desde hace 200 años. ¿Y sabés por qué se endeuda? Porque, por ejemplo, en los últimos 119 años, 109 años gastamos más de lo que teníamos. Entonces, vos me decís, nos endeudamos para la fuga de capitales que es falto. La productividad media del trabajo en la mayoría de la economía, salvo en el campo, la productividad media del trabajo es inferior a la del resto de los países, porque la clase capitalista, en vez de invertir para desarrollar el país, fuga los capitales. ¿Sabés cuál es el problema, Nicolás? ¿Sabés cuál es el problema? La clase capitalista es una clase en decadencia. ¿Vos invertís en Argentina? No. No. Porque de los 200 lucas que ganás, 165 la das para que hagan piquete, pues lo acabás de decir en la internet. Bueno, vos dijiste que da para el partido. Vos decís que transferís plata para la lucha obrera. O sea que lo que estás haciendo es aportar dinero para los piquetes. O sea que no invertís. ¿Qué le parece a usted, señor Laje, que en Argentina tiene 100 años, justamente este año, según algún dato, de que ustedes aprobaron en Argentina hace 100 años las causales? ¿Por qué me subraya lo de 100 años? Porque fue en 1921. Bueno, sí, pero no entiendo cuál... A ver, que qué me parece que hace 100 años... Ustedes resolvieron ese tema, o sea, en comparación con nosotros que apenas estamos discutiendo eso. Bueno, que aquí en la historia no hay una progresión lineal de los asuntos. No significa que porque tenga un siglo eso sea bueno, que porque tenga un siglo más, un siglo menos, sea bueno o sea malo. Por eso es que no entiendo cuál es el punto. Se habló mucho de prohibir la reina de la vendimia, justamente porque perpetuaba estos estándares de belleza irreales y fomentaba el machismo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero el hecho de que estas chicas vayan por su propia voluntad a concursar, ¿no sería como también cercenarles un derecho sobre su cuerpo? Obviamente ellas pueden hacer lo que quieran. El tema es que están ayudando a una sociedad patriarcal y le incentivan sus ideas patriarcales. Entonces no creo que esté bien, pero tampoco se las puede frenar, porque justamente van por sus propias ideas, porque ellas quieren, nadie las está obligando tampoco. Y si quieren participar... Bueno, pero si se cancela ese concurso, si se prohíbe, no van a poder. Claro, sí. Cualquier gobierno democrático en el seno de una democracia como es la de nuestro país defiende lo que establece la Constitución. Les recuerdo que la Constitución reconoce la economía de libre mercado, la economía de libre mercado, y la economía de libre mercado supone el reconocimiento de la iniciativa privada. Ya sé que a ustedes no les gusta la iniciativa privada. No se puede mantener lo público arruinando lo privado. Y es lo privado y la iniciativa privada la que genera empleo y riqueza para mantener el estado del bienestar. A ver si se enteran que en los años 80 y 90 cayó el muro de Berlín. Su modelo económico fue un desastre y un fracaso económico, cultural y socialmente. Bueno, no, yo me refiero porque Argentina tiene mucho... Que nosotros tenemos un poco de atraso, es lo que yo quiero significar. No, bueno, pero eso es errado, porque la historia no tiene una progresión lineal. Tendrían ustedes un atraso... Sí, pero para eso existe el derecho comparado. Para comparar procesos y poner un contexto. Claro, pero ¿quién dice que el derecho al importe es un progreso? Pero la gente que invierte, que no puede contratar a un trabajador, porque más que contratarlo lo está adoptando, porque el estado lo mata a impuestos, lo mata a regulaciones, porque los juicios laborales lo funden, y porque de cada 10 empleados en la Argentina, 9 lo tienen las pymes. O sea que no me hablen de la gran incorporación... Pero todo lo que hizo Macri fue bajarle impuestos a los empresarios. No, pero él no es de Macri. No, pero él no es de Macri, Nicolás. Es falso que el endeudamiento nació con Macri, eso es una falciera. El préstamo... ¿Cómo tienen la poca vergüenza de hacer carroña política del sufrimiento, de la violencia, del maltrato? ¿Dónde está el límite, señora portavoz? ¿Dónde está el límite, señorías, del Grupo Proponente Socialista? Pues ahora les ruego que escuchen con mucha atención. El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata a un asesino. El hombre no maltrata, maltrata a un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla a un cobarde. Como mujer, como española, como madre, como hermana, como política. Afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. No tiene género. Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón, que se le haga potencial asesino y maltratador. Porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino. No aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias. El viernes hay que pagar 700 y pico al fondo. La semana que viene otra vez, ¿los tres están de acuerdo que hay que firmarlo? No, no, yo no. ¿Vos no? ¿Por qué? De ninguna manera. Me parece que el panel, con la diversidad que tiene, está muy claro. Que tanto quienes apoyan al gobierno como los de la ideología de Agustín, están todos juntos cerrando un pacto con el Fondo Monetario. ¿Y por qué no cerraría vos? Yo no cerraría porque lo que trae el acuerdo con el Fondo Monetario es más devaluación, más tarifazo, más reformas estructurales. Y como yo te digo, rechazando en principio el acuerdo con el Fondo Monetario. Perfecto, ¿y cómo lo solucionás? ¿Te sigue quedando la deuda? No, no te queda la deuda. No, no te queda la deuda. Porque vos sos un Estado soberano. ¿Cómo que no? Te embargan la fragata de vuelta. Es imposible. No debemos nada y no pagamos más y chao. Y seguimos para adelante. Lo que te digo es que se puede investigar la deuda, que acá no se hizo, no hay una voluntad política de parte del gobierno, ni de investigarla, ni de dejar de pagarla, sino que le están llevando la manzana, la pera, le están haciendo toda la buena letra y lo que va a venir de la mano del acuerdo con el Fondo es un concepto de Estado. No podés llegar y decir, no existe esta deuda porque a mí se me antoja porque me caía mal Macri o porque me caía mal antes Cristina. No, pero es imposible. La plata entró a este país. Bueno, es una deuda que vos no podés hacer. Pero entró la plata. Pero perdón, el Bernes hay que pagar o no hay que pagar. El Bernes hay que pagar o no hay que pagar. Ahí va a haber una salida mucho peor. El Fondo Monetario tiene atrás 120 países. Si vos estás a pelear con 120 países, ¿con quién vas a comerciar después? Si vos te pegas con el Fondo Monetario Internacional, la secuencia lógica es primero una corrida fenomenal sobre los bonos argentinos. Nadie va a querer tener un bono en la Argentina y después va a ser una corrida fenomenal sobre los pesos. Y por lo tanto vas a ir a la hiperinflación. Espropiese. Espropiese. Espropiese 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 Espropiese